Soy de Camerún y vivo aquí en Madrid hace dos años y seis meses, soy mediador. Tengo la suerte de presentar este proyecto. Conocir este proyecto es una práctica de la mediación en mayo de este año con este equipo. Mucha gente se pregunta ¿qué es Grigripixel? Grigripixel es un proyecto de cooperación cultural entre África y Europa para hacer algo mágico. Este año hemos trabajado sobre la hospitalidad. La hospitalidad es abrir la puerta a alguien que viene de fuera para que se sienta en casa. Con la colaboración de CKD, que es un ONG de acogida aquí en la calle López de Vega, y con Medialabrado, hemos trabajado con los chicos de CKD para hacer el mapa de nuestro camino. Y aquí en Medialab, en FAMLab, hemos hecho el símbolo de la hospitalidad con las patatas. Y aquí fuera, en la plaza, hemos hecho el manifiesto con los vecinos, la gente de la calle, y con dos filósofos, uno de Senegal y uno de Cataluña. Y luego este proyecto viaja hasta mi continente, África, en Níger, con Susana, David y Diago para compartir lo que hemos hecho aquí en mayo y junio. Y desde ahí, ellos han hecho unas sillas de hospitalidad con la gente de Níger. Y luego este proyecto volvió aquí el 14 octubre con cinco maravillosos africanos. Y luego este proyecto, que es un Jidas, manager de Ouagalab en Burkina Faso. Natu, es responsable de RENA, teatro en Níger. Amadou, mediador comunitario en Senegal. Miriam, es cantante marroquí. Y al final, Raquel, es arquitecta de Mozambique. Con ellos, hemos trabajado en tres líneas de trabajo. La primera es, con este equipo de investigación, hemos trabajado con este palabra, hasta donde se abre tu casa. Con esta pregunta, hemos trabajado con los chicos de la escuela aquí, al lado de Medialab, con los chicos de CKD y con la renta de la calle. Y la segunda es, Grigibox. Grigibox es un aparato que funciona con la energía solar, no necesita l'électricidad. Con este Grigibox, tú puedes conectarte con Wi-Fi y guardar también muchas cosas, como nosotros hemos guardado todo lo que hemos hecho en dos semanas en este Grigibox, que está abajo aquí de Medialab, a la exposición. Y seguimos con la tercera, que es linchable. Este linchable de 300 metros cuadrados de plástico reciclable con 15.000 grapas, que ahora me duele la mano, con mucho trabajo, este ya. Y con este hinchable, el día 27, hemos compartido dentro de este hinchable con los chicos y los vecinos, y la gente de la calle, la hospitalidad, y las fotos y los videos que han hecho los chicos de la escuela. Y también, para final, con esta foto de familia, para decir las gracias a la orientación de Madrid, las gracias a Medialab, las gracias a CKD, las gracias a vosotros, y para recordar, la hospitalidad, no es solo abrir la puerta de la casa, es también abrir la puerta de la corazón. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!